¡Lanque! 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 ¡Cintura! ¡Respasa para allá! ¡Ja! 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 ¡La Loba! ¡Vamos bailando! ¡Vamos cantando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos cantando! La rica banda, canchi, canchi Mi ventiquita me anda diciendo Mi ventiquita me anda ofreciendo Canchi, canchi, bailo la banda Canchi, canchi, cantigo corto Canchi, canchi, bailo la banda Canchi, canchi Ripa, papay Esta chiquilla que a mí me quiere, esa chiquilla que a mí me quiere, conmigo quiere Esa señora con su marido, esa señora con su marido toda la noche Canchi, canchi, bailar a danzar, canchi, canchi toda la noche Canchi, canchi, bailar a danzar, canchi, canchi ¡Muchas gracias!